Tres amigos de 10, 12 y 18 años deben repartirse 360 pesos en partes proporcionales a sus edades Cuanto le corresponde a cada uno Para poder aplicar el concepto de proporcional Tenemos que entender que cada edad de cada amigo Por ejemplo, vamos a representar 10 con este cuadro Otro 10 sería aquí, entonces un poco más grande Un poquito más grande, más o menos Esto sería 12 Y 18, hablando de años, significa Vamos a poner esto hasta aquí, más o menos así Estos son 18 años Podemos observar que la proporción se tiene que comparar con respecto a toda la cantidad de años de los tres amigos Así que 10 podemos observar que no llega a la mitad de todos los años 18 se acerca más Y así es como se va a repartir los 360 pesos Así que estos son los años de cada amigo El A, B y C Todos juntan un total Que este va a ser nuestra cantidad con la que se va a comparar cada edad El total sería simplemente realizar la suma 10 más 12 más 18 Que da 40 años Por lo tanto, la razón que le corresponde a cada amigo que se le va a entregar del dinero Se puede encontrar dividiendo la cantidad de años de cada uno entre el total Que es con lo que se está comparando Serían 40 En el caso del amigo B Tiene 12 y se divide entre 40 Y el mayor que es de 18 Se divide entonces también entre 40 Ya conocimos su razón Se puede simplificar cada una En este caso Podemos quitar los múltiplos de 10 Y quedaría que es equivalente a un cuarto Este simplificando se saca mitad Se obtiene aquí mitad Sería 6 entre 20 Se puede seguir simplificando Mitad sería 3 Mitad 10 Ya sería la simplificada Y aquí también podemos seguir simplificando 9 entre 20 Ya no hay múltiplos más bien dicho factores en común Y ya obtuvimos la razón simplificada para cada amigo Un cuarto, tres décimos y nueve veintiavos Ahora para encontrar la cantidad de dinero que le corresponde a cada amigo Empezando con el A Es simplemente multiplicar la cantidad 360 pesos Que es el total Entre lo proporcional Que sería para A Multiplicarlo por un cuarto Así que solamente hay que realizar esta operación de fracciones Que es una multiplicación De un entero con una fracción Al entero lo dividimos entre uno Para que parezca o poderlo trabajar como fracción Y entonces ya multiplicamos numeradores En este caso sale 360 Entre denominadores También hay que multiplicarlos En este caso da 4 Aquí podemos buscar simplificación La mitad de 360 Es 180 Mitad de 4 Es 2 Entonces 2 Aquí cuántas veces cabe el 2 en el 180 O la mitad de 180 es 90 Así que 90 pesos le corresponde a... Para el amigo B De la misma manera Se multiplica la cantidad total Entre la proporción que le corresponde Que son 3 décimos Así que multiplicando 3 décimos por 360 Al 360 se divide entre 1 Y se multiplican numeradores y denominadores Aquí se obtendría... 3 por 60 es 180 3 por 300 es 900 Y 900 más 180 da 1080 Que se divide entre 10 por 1 es 10 Y como podemos... Este factor 10 Quitarle un factor 10 O quitar los ceros Y quedaría 108 entre 1 Que da 108 Así que le corresponden 108 pesos Al amigo B Finalmente para el amigo C Una manera sencilla Es como se conoce el total de dinero Que son 360 pesos Y ya conocemos lo que le corresponde A cada amigo A y B Es simplemente entonces restar los 90 Y restar los 108 Que sería 360 menos 198 En este caso le faltan 2 Para el 200 Va a quedar 162 Que sería así directamente La cantidad de dinero Sumados la de A, B y C Debe dar los 360 Que sí lo da Para no quedarnos con la duda También vamos a obtener El resultado de C Multiplicando la razón por el total Así que tenemos que C Debe de encontrarse Como la razón 9 entre 20 Por la cantidad 360 Multiplicando entonces Lo dividimos entre 1 9 por 360 Aquí podemos aplicar Varios trucos Pero vamos a hacerlo De la manera antigua 9 por 0 es 0 9 por 6 es 54 Llevo 5 Y 9 por 3 Da 27 27 más 5 Da 32 Entonces da 3,240 20 por 1 20 Podemos también cancelar Los ceros Y finalmente me queda Nada más dividir 324 entre 2 La mitad de 300 es 150 Y la mitad de 24 es 12 Así que queda 162 Como simplificación Y efectivamente es el mismo resultado Que se había obtenido anteriormente Así que ya estamos seguros Que la cantidad de dinero Que le corresponde proporcionalmente A cada amigo Son 90 pesos 108 pesos Para B Y 162 Para C Desc préservo De la manera Pierta 했는데 La manera Llevo 6